La caja de moldeo va con las orejas hacia abajo, primer paso, segundo paso, el modelo va cargado del lado derecho, tres dedos, o sea, tres dedos aquí, tres acá y tres acá, y ligeramente inclinado hacia la parte superior, ¿si? ¿ya entendieron? Liger polvo separador, ya tiene un agujerito, un pequeño agujero, luego, con ese polvo, ahora con el cernidor fino, esa arena tírala ahí al suelo, hasta tapar el modelo, ¿con el fino? Con el fino, con el cernidor fino, fíjense cuál es el fino, luego, luego, por lógica, por luego la lógica no la entienden, por eso. ¿Ya ves chavo? Pero, eso, así como para hoy jóvenes que damos, eso, viertele, viertele, eso, eso, ahora, ahora mira, échale, ahora agárrate, tú, tú vas a trabajar aquí, agárrate tu cernidor así, y muévete como, como buena brasileña. Eso es todo, ¿eh? ¿Osekira? Sí, roja, más, más, más. Eso, mira. Aquí, chile, ahí, aquí hay un bote gris. Vamos, Daniel. Y ahí hay un bote, ese bote del polvo que está ahí, para que eche los grumpos. ahora con el otro esternido grueso van a hacer de arena hasta aquí y después les doy el siguiente paso ya terminamos compañeros siguiente paso con la paleta la van a tomar de esta forma y van a pisonar todo el contorno y todo el contorno ya terminaron de apisonar el contorno todo todo totalmente saca el pison después ya terminaron el contorno y toda la caja con el pison van a apisonar aquí vean yo no doy golpezotes nada más recargar bien el profesor les dijo de la teoría que trajeron el durómetro es un micrómetro un relojito que tiene una punta está el relojito y acá abajo tiene una punta y aquí para que se le oprima y esa punta marca la dureza del molde aquí la escuela no me da para una escoba menos un durómetro pero yo traigo el vio aquí miren toquenle donde sientan suavecito ahí a ver esta es la dureza que quiero no estoy dando golpesotes después la parte de atrás de su pison es para las esquinas y zonas que no entra hay dudas van a llenar con terrones la caja échale terrones los de la caja esto de aquí échiselo una pala ya sin salín ni nada tráiganle una pala tráiganle una pala por favor una pala de donde? no la que está hasta allá córrele chino vamos chino dale pala va hoy wey todo lleno ahora si si bien lleno bien lleno bien lleno con chococuit dale ahí con la pala ya pues con una pala échale con la pala échale con la pala échale un palazo a las de orregas de chiquitas sería de chico jala una carretilla con arena para acá vamos todo bueno órale órale tapia rápido rápido vamos tapia vamos rápido rápido vamos a poner sus cuatro dedos échale arena con la pala y van a hacer una muralla rápido échale más échale más van a hacer una muralla vean haciendo cuatro dedos cuatro dedos en la orilla ahí así ya casquillita ya 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 entonces ya 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 Un golpe más No lo quiero sumido Le ponen más arena Que esté al ras Exacto ¿Ya vieron? Todo el contorno primero Y al último en medio Si en medio tiene mucha arena Quítenle porque si apisonan Después van a enrazar con la regla Y les va a costar Un cohete Este, quitar eso Así que desde ahorita vayan viendo eso Para que pareja La forma de voltear la caja Es la siguiente Se agarran de los dos tubos de aquí De las otras cajas Con las dos manos se agarran Tú ahorita agárrate de aquí Y tú de este lado Van a arrastrar la caja hacia afuera No la levanten porque se eszafa el modelo Sí, hasta el punto Ahora Arrastrenla Esta mano Esta mano Y esto Esta vas a sujetar el modelo No tú con las dos Jálale Jálale Más, más Ve metiendo la mano Ve metiendo Jálale, jálale Ve haciendo la mano hacia atrás Jálale Ahora párala Sí ¿Ya vieron? Ya paró Ahora la agarran ahí Y limpien la mesa Ahora la agarran ahí Pero toda la caja No tiren la arena Porque Ya hay muy poquita Y como que ya no tienen ganas De preparar más Otros 20 botes Órale Agárrense Agárrate de ahí De la caja Denle la vuelta ¿Ya vieron? Ya le dieron la vuelta Ahora van a poner La otra caja Fíjense que está Ovalado y redondo Redondo con redondo Y ovalado con ovalado Y de la caja Que está ahí Hay pernos Se traen dos pernos chicos Y que entren En el redondo Nada más Vamos a poner el perno ¿De acuerdo? Que entre solito el perno Sin golpear ni nada Ahora con la paleta Van a tomar aquí el tubo Y van a pisonar Tres veces cada tubo Vean que no golpeo fuerte ¿Por qué no golpeo fuerte? Porque abajo ya está el otro molde Entonces Los paletazos Los va a recibir Y se van a pegar Cuando despeguemos las cajas Se viene la torta de arriba O la de abajo Y va a salir Un molde De mala calidad O echan a perder su pieza Entonces vean La forma en que Apisono Le pongo arena Y otra vez Tres veces A cada tubo Ya terminaron Todo el contorno Sin apisonar fuerte Después apisonan aquí Ya terminaron Con el pison Con el durómetro ¿Sí? Bien apisonadito Y van tocando Con el durómetro Ya terminaron de apisonar Ahora no son cuatro dedos Son tres dedos De arena Grumos Y después arena Y apisonar Ahora va a quedar sumido Así lo dejan No le echen más arena Así va a quedar su Con esa Una Dos Tres Viene Para acá Para acá Para acá Para acá Acá Más 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 Páralo Más Para atrás Más 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 De Para que contesto preguntas individuales. A mí me gusta que escuchen todos. Claro, claro. Para que todos aprendan. Queda más o menos compactado ese. Falta un poco. Está bien. Ahí está bien. Se me rompe un poco. No sé si te encuentro todavía de estas. Ahora tu cucharilla. De volta. Vamos a voltear aquí. Todo, todo, todo. Dale, dale, dale. Para que se separe el modelo del molde. Este es un molde y este es el modelo. ¿Es lo que se llama las dimensiones? Ahora mira, agárrate de aquí. La vas para atrás. La paras. Se la vas. Otra vez. Ah, tú. Tú eres un compañero. Sí. Sí. Las que caras están soplando aquí. Nada, venía a soplarme en el atorrito. ¿Está grabando el silo? Sí. ¿Algo? Fuerte, güey. Saliva. Soplasela, soplasela. Sí. ¿Ya? Ya. Bájalo. Ya, te despido. A ver. Ojalá. Dios me da. A ver. Ahí las voy, ahí las voy. Sí. A ver, cofre. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Gracias.